¡Largaron el Handicap Especial Neceser! Trata de hacer la delantera al 5, Rebusil. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el 6, analízame. A un cuerpo y cuarto el 1, Dog Bright. A un cuerpo y medio corre el 2, Madame Aves. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 4, Olympic Miami. A dos cuerpos por fuera viene corriendo el 8, Alerta Kip. A un cuerpo adentro el 7, Amy Winehouse. A cuatro cuerpos corre el 3, Fiestera cerrando la marcha en los últimos mil de carrera. El 5, Rebusil. Un cuerpo y medio de ventaja, la sigue el 6, analízame. A un cuerpo y cuarto por fuera el 1, Dog Bright. A un cuerpo y medio adentro corre el 4, Olympic Miami. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 2, Madame Aves. A un cuerpo y medio abierta, está ubicada el 8, Alerta Kip. Al pescuezo por dentro el 7, Amy Winehouse en los últimos 620. Comienzan a volcar el codo las de la octava. Ya están en la recta final. El 5, Rebusil. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el 6, analízame. Tercera corre el 1, Dog Bright. Cuarta por dentro el 4, Olympic Miami. Quinta el 2, Madame Aves en los últimos 300 metros. El 6, analízame. Un cuerpo y medio, la sigue el 5, Rebusil. Tercera el 4, Olympic Miami en los últimos 120 metros. El 6, analízame. Tres cuerpos y cuartos a los últimos 40 metros. El 6, analízame. Gana el Handicap Especial Necessaire. Y cruzaron el disco. L terrorismaste. ¡Gana el Engagement! Lmeno, deparsen los temas de la gloria a los últimos 200 metros. La gloria a los últimos 200 metros. Por fin, salvo a los últimos 40 metros. Conocer la florTime know hacia abajo la gloria a las elektron tienes. Gracias. Gracias.